Como puedes ser tan linda, hey señorita Hola, un cordial saludo de Paco González y Manolo Lama desde el estadio Santiago Bernabéu Como puedes ser tan linda, te quiero más y más Hey señorita, mi morena querida Esa noche con amor, vamos a jugar Vamos a ver qué ocurre en un partido que va a comenzar de un momento a otro Dani Alves con el cuero Un buen centro Krizar No aprovecha en el centro y es el turno de los rivales Tiene línea de pase hacia el centro, puede ser la suya Y ha fallado Menudo Kante, fue el pase lo que creó la oportunidad Debería haberlo aprovechado para marcar Pepe No quieren dejar pasar el cuero Se adelanta un defensa a ese centro Ozil Benzema Se tira al suelo a ras buscando el balón Está en disposición de disparo Supera su marcador Iniesta Messi Ahí recibe el apoyo Su centro Su centro sale hacia el área Balón fácil para el portero Puyol Fuera Tanque de banda para el Barça La defensa interviene para despejar ¡Qué buen pase! ¡Qué dira! A partir ya para el contraatac Menuda internada Puede ir dentro Todo indica que no va a tener que abandonar el terreno de juego ¡Qué nos cuentas desde ahí abajo, Antonio Ruiz! Bueno, desde mi posición, Manolo, te digo Parece que ha caído sobre el codo Y tiene algunas molestias Gracias Micrófono inalámbrico, Antonio Ruiz Combina con Villa Ataca Peligro Que este chico sabe cómo hacer daño desde muchas posiciones Falta contra el Barça Pepe La manda hacia atrás jugando con el portero La jugada tiene ¡Qué buena oportunidad! ¡Gol! 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 Magistral Se abre el marcador 1-0 Señala el electrónico Toca con queda mira, deja atrás al defensa, la jugada lleva peligro, que buen disparo, que listo fue, sabía que tenía que morir en el intento, el Real Madrid sacará de córner, Sergio Ramos, que pedazo de control, que figura, el defensa no puede con él, y que tiene problemas, no pinta nada mal, el guardameta rechaza, intercepta en la entrega de Piqué, se sale con la suya, conecta con éxito, mete la pierna correctamente para cortar ese balón envenenado, el Madrid recupera y empieza a jugar, Xavi Alonso con el cuero, esto es calidad, esto es fútbol, esto es jugar, esto es un centrocampista, es uno de los mejores asistentes de la competición. ¡Qué bien recuperado para él! ¡León Asi! ¡Benzema! ¡Menuda pase teledirigida! Y salen al contragolpe, la jugada que... ¡Qué chutazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Ha conseguido un gol de bandera, ¡qué forma, qué manera, qué forma de tomar la delantera en este partido! ¡De la EA ha sido! Que con un buen chicharrito Paco hace que se pueda esperar de todo. El gol merece una vitrina, Valoro, pero quizás veamos en este partido otros que lo igualen o incluso que lo superen. Ese gol coloca las tablas en el marcador. ¡Sanche! La jugada era buena y podía haber sido peligrosa, pero se anticipó muy bien y se acabó con el peligro. ¡Villa! Con esa guabaña se ha jugado el penalti. ¡Arrumelúa! ¡Pelota para el fin! ¡Di María! Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Balón para el defensa. Y corta la jugada con una gran intercesión. ¡Villa con la pelota! ¡Se la juega con esa entrada lamentable! ¡Qué sangre fría! ¡En juego estaba el penalti! El árbitro señala el final de la primera parte con empate uno en el marcador. El partido Paco sigue en tablas y la verdad es que ahora mismo no veo en qué dirección se puede cantar. Es una cuestión de ambición, Manolo. Estos dos equipos están tan igualados que el que quiera llevarse el partido de verdad va a tener que aportar algo especial. ¡Di María! La defensa tendrá que emplearse a fondo. Desde ahí podría incluso tirar. Nada de nada. Pierden la posesión y jugará el rival. El centro llevaba muchísimo peligro pero no ha conseguido superar a ese hombre. ¡Di María! ¡Di María! ¡Di María! ¡Di María! ¡Di María! ¡Di María! Se anticipa para cortar. ¡El pase es maravilloso! ¡Eguadaña! Se marcha, saque de portería. Pepe. ¡Qué bien! ¡Qué bien con el fuera! Un ataque muy bien detenido Sergio Ramos con la pelota Aparece para hacer un tackle La defensa a lo mejor Directo a puerta El remata de cabeza Con esto el portero ha evitado que rompan el empate Lo que no les beneficiaría en absoluto Di María con el esférico El Madrid recupera y empieza a jugar Balón recuperado por Xavi Alonso Les han cortado su oportunidad a la contra Pedro Orteguilla ha evitado falta No le ha gustado lo que ha hecho Hoy está creando peligro Combina con Villa Tiene el balón La oportunidad está ahí ¡La Másil! Parecen decididos a no soltar el balón Esto puede acabar el gol Iniesta La jugada tiene buena pinta El centro es buenísimo Le pega con la cabeza Lo ha bloqueado El Barça sacará este córner Atención al cabezazo Estaba claro Que se iba afuera Ellos sabrán lo que se hacen Pero el córner lo han regalado Y ahora Messi Consigue un libro directo Saca la falta sin perder un instante Messi con el cuero Hoy recibe el pase La jugada Esto promete El disparo para el arquero A ver si esto le da un poquito de moral Manolo Porque está dejando mucho que desear Desperdicia en el córner Y el rival tiene el valor Ha perdido el valor Eso no se puede permitir en esa zona La jugada tiene mucho peligro Tiene apoyo por el centro Ocasión inmejorable para central La jugada tiene mucho Puede llevar peligro Bueno Si siguen buscando el gol así Terminarán por conseguirlo Arbeloa El pase de Arbeloa Es interceptado Madre de mi vida Vaya tirazo El silbato del Trencilla Marca el final del partido